El hombre en el campo un día que lo vi, eh, pero que es justo el oscuro. Lo vi allí de que valía, no sé, seis, seis, siete, pero un hombre. El hombre en el campo un día que lo vi, eh, pero un hombre. El hombre en el campo un día que lo vi, eh, pero un hombre. El hombre en el campo un día que lo vi, eh. El hombre en el campo un día que lo vi, eh, pero un hombre. El hombre en el campo un día que lo vi, eh, pero un hombre. El hombre en el campo un día que lo vi, eh, pero un hombre. El hombre en el campo un día que lo vi, eh, pero un hombre. El hombre en el campo un día que lo vi, eh, pero un hombre. El hombre en el campo un día que lo vi, eh, pero un hombre. El hombre en el campo un día que lo vi, eh, pero un hombre. El hombre en el campo un día que lo vi, eh, pero un hombre. Un hombre en el campo un día que lo vi, eh, pero un hombre. Y, anusia que lo vi, eh. El hombre en el campo un día que lo vi, eh, pero hay. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!